Hasta hace unos años, los sistemas y asistentes de conducción eran elementos casi exclusivos de los autos de lujo. Sin embargo, en búsqueda de reducir los accidentes mortales, cada vez son más las marcas que los integran a sus modelos. Con el fin de mantener competitivo su vehículo de mayor venta en el mundo, Sportage, que hizo cambios sustanciales basados en ajustes tecnológicos que hacen del manejo algo seguro. Así, el SUV es el primer modelo de la marca en México que está equipado con innovaciones de carácter semiautónomo como asistencia de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, AAC, capaz de mantener una velocidad programada y, en caso de detectar que los vehículos delanteros frenan, reduce la velocidad para luego recuperarla. Ante el mundo fue en 2015, cuando debutó la actual generación de Kia Sportage en el Salón de Frankfurt. Aunque es poco tiempo, el vehículo llega a nuestro país con un facelift de media vida muy sutil. Los cambios vienen dados por las luces diurnas de LED y las tomas de aire, así como por un inserto cromado en la fascia, y los nuevos rines de aleación de 17 a 19 pulgadas, según el modelo. Por dentro, quedó casi intacta. Las vestiduras son en textil y piel, además tiene una pantalla táctil multifunción de 8 pulgadas a color con conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, un sistema de audio con 6 bocinas y entradas para auxiliar, USB y Bluetooth, aire acondicionado de dos zonas y clúster de supervisión de 4.2 pulgadas a color. Ficha técnica ALX, EX, EXPAC motor 2 litros MP 4 cilindros potencia 153 HP arroba 6,200 Torque 142 LBP arroba 4,000 Transmisión automática de 6 velocidades X, SXL, SXL AUT motor 2.4 litros y 4 cilindros potencia 181 HP arroba 6,000 Torque 175 LBP arroba 4,000 Transmisión automática de 6 velocidades Precios, y versiones X 372,400 X 414,900 X-PAC 447,900 X-X 479,900 X-XL 492,900 X-XL AUT 513,900 X-XL,500 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 X-XL,